Otro municipio de la entidad zuliana se suma al funcionamiento del sistema biométrico Cacta Huellas. Continuando nuestras actividades en el municipio de Mara, nos encontramos en la parroquia La Sierrita, donde funciona desde hace cuatro años el pedibal tipo 1 de la misión alimentación. Aquí en este pedibal, en este punto, dimos inicio al plan piloto en el estado de Zulia del sistema biométrico para contrarrestar el acaparamiento, la deviación de alimentos, contrabando de extracción interno y externo y muchas veces la reventa. Los habitantes del municipio de Mara agradecen la puesta en marcha del sistema para contrarrestar el contrabando de alimentos que perjudica a los marenses. El gobernador y los alcaldes y el ministro con el sistema biométrico queríamos darles la bienvenida, felicitarlos porque este sistema nos va a ayudar a contrarrestar un poco el contrabando de alimentos que existe aquí en este municipio. La instalación del sistema biométrico Cacta Huellas, que garantiza el pleno abastecimiento y un duro golpe al contrabando, se llevó a cabo en el pedibal de Fuerte Mara, en el estado Zulia.